Pedazo a pedazo, así iban cayendo los escombros del edificio 1200, el lugar donde hace más de 6 años 17 personas fueron asesinadas y otras 17 resultaron heridas en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Familiares de las víctimas fueron convocados a la dolorosa cita. Cuando la grúa impactó el edificio, encendió aún más mi dolor. Yo sé que esto es parte de nuestro proceso de sanación, pero no puedo dejar de pensar en mi bella hija y los otros 16. No es un solo sentimiento, son muchos. Este edificio ha sido un símbolo de fracaso. Sé que muchos en la comunidad están felices de verlo caer. En mi familia hay varias opiniones. A mi hijo, por ejemplo, le preocupa que la gente lo olvide. Mi esposa dice tener cierto apego al espacio, después de recorrerlo tantas veces. Habla de las visitas guiadas por una escena del crimen intacta, en las que también participaron la vicepresidenta Kamala Harris, el director del FBI y el secretario de Educación en el último año. Este o no esté el edificio aquí, yo siempre recordaré este espacio, las horribles imágenes en mi mente de lo que vi al recorrer el edificio, sabiendo el dolor que Alex atravesó cuando fue baleado y asesinado. La demolición por parte, si no por implosión, busca no afectar los otros edificios de la escuela y estará completa antes del regreso a clases en agosto. Para este exalumno que presenció la masacre en 2018, se cierra una etapa. Ver que el edificio está siendo destruido trae una clausura que nosotros como comunidad necesitamos, pero para los padres es otra historia. Creo que hay clausura para otros miembros de la comunidad que no fueron directamente afectados. Mi familia extrañamos a Gina cada día. Cada día sin ella es un hueco enorme en el corazón. No hay cierre para nosotros. Y el distrito escolar de Broward aún no ha decidido qué hará en el lugar del edificio. Los padres esperan que se haga algo bonito, quizás un campo deportivo, porque el monumento específico y principal se hará fuera de la escuela. Es la información que les tengo en Parkland. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.